Rodrigo Muy bien, ¿qué canto vas a cantar? ¿La especial cómo se llama? El carruero ¿Cómo se llama el canto, amigo? El carruero Muy bien, ok, aquí presentamos a Rodrigo con su tambor hecho Yo no la canto, es la canta de su sal Ah, ok, muy bien, muy bien, sí Ponte atrás de él para yo verte ahí Hermano Gracias, hermano Les agradezco mucho, gracias, gracias Ay, perdón, perdón ¿Qué canto de un carruero? Y un carruero que en torno me falló La corrupa, la corrupa, la corrupa, la corrupa La corrupa, la corrupa, la corrupa Y al pasar por la barrancón, la corrupa Y al camillo me tiró Y ya me tiró ¿Qué canto de un carruero? ¿Cómo se llama? La corrupa, la corrupa, la corrupa La corrupa, la corrupa, la corrupa La corrupa, la corrupa La corrupa, la corrupa Y al pasar por la barrancón, la corrupa ¡Gracias por ver el video! Pero cuando paso el tiempo, en el que el pueblo no hay cogera, no estaba, nunca había que hablar, no era como se me ha fallado. Y los pasos estaban, en la casa, en mi oculto, en mi oculto, en mi oculto, en mi oculto, en mi oculto. La noticia se corrió, por los caminos y con corazón, no me faltaba, 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 no me faltaba. La noticia se ríe, en la casa, en mi oculto, por demorar, este espanto, canto, no me faltaba. Pero como dice el niño, que para siempre no duran las cosas malas, tipo una evangelista que con la vida pregada, no me faltaba, no me faltaba, no me faltaba, no me faltaba, no me faltaba. Gloria a Dios, muchas gracias hermano, muchas gracias, muy hermoso.